Con la corraliza de cumplir los sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Hola jugadores, bienvenidos sean todos a ganar mucho dinero y por supuesto a divertirse con nuestros juegos. Son las 3 en punto de la tarde de hoy lunes 13 de enero del año 2020. Vayan preparando sus boletos porque vamos a dar inicio multiplicando su dinero con peñados. Conoceremos el primer número favorecido, su printícito. Cero, siguiente dígito. Es el 7, primer número premiado, 07. Conoceremos el segundo número afortunado, primer dígito. Atentos, es 3, siguiente dígito. Es el 8, segundo número premiado, 38. Reitero, 07 y 38. Continuamos la diversión de esta tarde y ahora vamos a pegarle a su suerte con sus tres números favoritos de Pega 3. Primer número favorecido. Y este es 39. Segundo número. Es el 87, tercer y decisivo número. Es el 55. Repito, 39, 87 y 55. Finalizamos haciendo de sus sueños una realidad con la diaria. Fiquen atentos todos con su boleto y vamos a seleccionar el primer dígito. Este es el 6. Siguiente dígito. 0, número ganador de la diaria 60 con su símbolo de sueños dragón. En el cuadro del cuerpo representado por el estómago, números relacionados 0, 4 y 34. Ha llegado el momento de aumentar su dinero con más 1. El número favorecido es... El 1. Reitero, número ganador para la diaria 60 con su símbolo de sueños dragón. Y para más 1 es el 60 más 1. Muchas felicidades. Recuerda que puede adquirir sus boletos para nuestro sorteo de las 9 de la noche. Los esperamos. Juega creyendo que será posible. Esto fue el Sorteo Loto.